¿Cuáles son las cosas que todo artista o creativo debería saber? ¿Qué cosas tener en cuenta para ser un artista o creativo profesional? Hola, mi nombre es Nahuel García Buscemi de Cómo Vivir del Arte y hoy aquí vamos a conversar sobre las 10 cosas que todo artista o creativo debería saber si quiere convertirse en un artista profesional exitoso. Empecemos con la primera, hay que trabajar. Y cuando digo hay que trabajar implica que nos tenemos que esforzar en ser mejores en nuestro trabajo. Por eso me gusta mucho una frase que dice Es mágico pero no es magia. Desarrollar cualquiera de las disciplinas del mundo artístico es mágico pero no pienses que por arte de magia vas a empezar a monetizar tu arte. Es por esto que en este punto te invito a que empieces a pensar en trabajar con constancia, con consistencia. Trabajar, trabajar y no sólo trabajar en tu arte sino también en lo referente al negocio artístico que vas a desempeñar. Segunda cosa que todo artista o creativo debe saber, gestionar los recursos ilimitados de internet. Hoy vivimos en un mundo inmerso de información, tecnología, tenemos todo al alcance de la palma de la mano. Pero muchas veces puede transformarse esto en un inconveniente y jugarnos en contra, tener toda esta información en la palma de la mano. Por eso yo creo que hace falta que tengas aquí en este punto en cuenta cuatro pautas importantes. A la hora de gestionar tus recursos en internet, la primera es tener un tiempo especificado previamente para investigar. ¿Por qué? Porque si no la investigación se puede tornar infinita. Cada vez que nosotros como artistas o creativos vamos a desarrollar un proyecto nuevo, vamos a necesitar investigar. Y si nos aferramos a la investigación puede ser infinita, que estemos una hora investigando, dos, tres, un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, diez meses investigando. Esto no es bueno, no debería ser así. Por lo tanto es importante que tengas un tiempo estipulado para la investigación en relación al internet. La segunda clave en relación a cómo gestionar mejor los recursos de tecnología y de internet tiene que ver con que tengas también un tiempo para el proceso creativo. El proceso creativo es bueno que lo desarrollemos, pero también es bueno que lo acotemos en ciertos momentos para no seguir indefinidamente explorando más de la cuenta también. Entonces, si bien en los artistas lo que más veo es que les gusta mucho esto, o sea, el proceso creativo es lo que más les gusta, hay que acotarlo porque si nos metemos demasiado en el proceso creativo, vamos a terminar también expandiendo hasta el infinito nuestro proyecto artístico. Esto nos lleva a la tercera clave dentro de este segundo punto de cómo gestionar la información y la tecnología, que es tener también un tiempo para hacer. Llevar a la práctica todo eso que investigamos y luego desarrollamos en el proceso creativo, llevarlo a la práctica, hacer. Y ahí es cuando arribamos luego al cuarto punto importante dentro de este segundo punto que es dedicar un tiempo para la monetización. Es importante que cuando puedas terminar de estos tres pasos, pases al cuarto paso que es la monetización. ¿Para qué? Para que no tengas muchas obras de arte guardadas en un cajón o en un garage en tu casa. Es importante que el arte llegue al público de forma efectiva. Por lo tanto, la monetización es un punto que la vamos a tener que tener en cuenta. Tercera cosa entonces que debes saber si sos artista o creativo. El fracaso es parte del camino. Vas a fracasar. Ya te confirmo que en proyectos, en procesos vas a fracasar. Y el fracaso va a ser parte del camino. Y es absolutamente necesario para crecer como artistas que no nos vaya bien en ciertos momentos para poder tomar esos aprendizajes, capitalizarlos y volver a probar con alternativas e ideas nuevas y mejoradas. El artista que no fracasa no crece. Está estancado permanentemente en su vida de artista. Hay que abrazar al fracaso. No tengamos al fracaso como un enemigo, como algo que no quisiéramos tener nunca ni verlo. No. Abracémoslo. Es bueno que lo abracemos al fracaso y tomemos los aprendizajes para mejorar para lo próximo que hagas en tu negocio artístico. Cuarta cosa que todo artista o creativo debe saber. No te etiquetes o te encierres en ciertas tipologías. Es importante acá que podamos ampliar nuestra amplitud, ser amplios en lo que hacemos. Y para esto, si te interesa explorar este tema, te sugiero que leas este libro, Amplitud, Range, de David Epstein, donde está lleno de casos y ejemplos de artistas que lograron el éxito ampliándose en diferentes campos del arte. Se enfocan en uno, pero toman ideas y conceptos de diferentes campos del arte para lograr el éxito que buscan. Las etiquetas nos van a encerrar en vez de permitir amplificarnos. Quinta cosa que todo artista o creativo debe saber. No tienes que ser el mejor en todo lo que hagas. Es importante que seas muy bueno, que te enfoques en desarrollar tus talentos y tus dones, pero no necesitas ser el mejor en todo lo que hagas. Puede ser que tengas colaboradores que te asistan o que te ayuden, como un coach, un mentor, un consultor, etcétera, que te potencien. O incluso que tengas dentro de tu equipo de personas cierto tipo de gente que puedas tercerizar algunas tareas. Pero si vas a tercerizar, vas a necesitar conocer por lo menos lo básico de lo que vas a delegar o tercerizar. Es importante ser muy buenos en lo que hacemos, pero no hace falta ser buenos en todo. Sexta cosa que todo artista o creativo debería saber. Tu obra terminada difícilmente te guste y te llene. Es más, probablemente no te guste el resultado final de tu obra, cualquiera que sea las disciplinas del arte. Pero es importante que cierres obras, que concluyas, tomes los aprendizajes y vuelvas a intentar mejorando. El primer video que hice aquí para YouTube no fue nada bueno y te sugiero que no lo busques. Está todavía en este canal, pero te sugiero que no lo busques porque me da vergüenza. Pero si no hubiera hecho ese video, luego el siguiente, luego el siguiente, no podríamos haber arribado nunca a la mejoría y a la calidad que hoy tienen los videos de este canal. No digo que sean excelentes, pero han ido mejorando indiscutiblemente en el transcurso del tiempo. Y esto se dio por el resultado de hacer, 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 hacer. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te sumes a la lista de tips por WhatsApp. Mando entre 2 y 3 tips por semana. Es un servicio completamente gratis y sirve para que puedas llevar tus emprendimientos creativos o artísticos a nuevos niveles. Te dejo el link aquí debajo en la descripción. Séptima cosa que debes saber si eres artista o creativo profesional. No dejes que tus miedos te frenen en tus proyectos. El miedo es el gran obstáculo que todo artista transita, siente, ya sea en lo personal o en lo profesional. Pero no permitas que ese miedo te frene. Te impida hacer lo que sientes y lo que quieres. El miedo es algo que todos sentimos en diferentes momentos. Y la clave para ser un artista exitoso es empezar a adquirir herramientas y estrategias para atravesar el miedo de forma efectiva. Tener miedo es normal. Que te frene puede ser mortal. Octava cosa que todo artista o creativo debe saber. Todos los días hay que aprender algo nuevo. Por un lado, de tu arte, de tu disciplina, del mundo artístico. Y por otro lado, del negocio artístico. Para incrementar también la monetización, la llegada a más clientes y que tus ingresos como artistas puedan ir incrementándose. Esto es un trabajo diario. No lo dejes al libre albedrío o al azar del universo. Porque si lo dejamos al azar, no lo haremos nunca. Tiene que estar en nuestra agenda y que diariamente nos encarguemos de ir mejorando en estas áreas de nuestra vida. Aprender tanto en tu arte como en lo profesional del arte. Novena cosa que debes conocer a la hora de ser un artista o creativo profesional. Conéctate con otras personas y ten una vida social activa. Cuando conversamos con otros artistas o creativos o personas de distintos rubros, nos vamos a ir sintiendo mejor y nutriéndonos de las conversaciones. Como así también vamos a poder aportarle a la vida de los otros. Y los otros van a poder aportar a nuestra vida también. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y que podamos tener una vida completamente activa en lo social. Para nutrirnos y para nutrir a otros también. Esto se va a ver en nuestro arte. En nuestro negocio artístico se va a ver el resultado de nutrirnos con otras personas. Décima y última de las cosas que tenés que saber si sos artista o creativo. Disfruta del proceso. Incluso de las cosas que no te gustan hacer. Porque sí, para ser un artista profesional vas a tener que hacer cosas que te gustan y otras cosas que no te gustan tanto. Por lo general, yo escucho que a los artistas no les gustan realizar acciones de promoción, de difusión, de publicidad, de comunicación. Sin embargo, vamos a tener que hacerlas de todos modos si queremos monetizar nuestro arte. Entonces, la mejor forma de hacer algo que no te gusta es pensar cómo puedo hacer esto que no me gusta y disfrutar del proceso. Hacerlo aunque me cueste y disfrutar del proceso. Si podemos lograr eso y disfrutar del proceso, vamos a ver recorrido un gran trayecto del camino a nuestro éxito. Y para terminar, ahora te voy a dejar aquí un contenido que hace el match perfecto con este. Que justamente se llama 10 características de los artistas exitosos. Que me parece a mí que va a complementar este contenido. Y me parece que lo vas a disfrutar muchísimo. Porque ahí te cuento las 10 características que todo artista exitoso debe poseer. Que lo disfrutes.